La lucha no ha terminado, vamos chicas, vamos, paso firme. Chicas, más rápido, más rápido, chicas, más rápido. Vamos a entrar, señor, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, atrévanse a que no entremos, atrévanse a que no entremos, vamos a entrar, vamos a entrar. Esta es la verdadera casa del pueblo Buenos días Estamos en el subsidio Prenatal Inactancia Universal En la ciudad del Alto Quiero que entiendan las funcionarias Los funcionarios que están acá Que esta es una transmisión pública No estamos viniendo a destrozar nada Pero estamos viniendo A seguirle demostrando a la población Los abusos que se están cometiendo Contra las mujeres más pobres Quiero decir Que esta denuncia Lanzada por las radios documentales De Radio Deseo Y quiero decirle a los policías Que no estamos armadas Que no venimos con dinamita Y que si nos quieren reprimir y sacar Nos van a tener que sacar a rastras Porque en Bolivia estamos en democracia Estamos en democracia Y hemos venido a defender Algo que es sagrado Que es la alimentación de las mamás Y de las guaguas Muchos medios de comunicación Se han colgado de nuestro trabajo Y quieren aparecer de paladines F10 ANF El deber Me parece muy bien Que una radio Sin dinero Sin publicidad Así de chiquitita Tenga la fuerza El ingenio La creatividad De generar Noticia nacional Quiero pedir Quiero pedir Quiero pedir A comodidad Ciudadana Que no se atrevan A meterse En nuestro trabajo Esta es una lucha De estas mujeres Sin diputadillos Oportunistas Sin diputadillas Oportunistas Que ganan los miles Desentados Y desentadas Que son parásitos Y que no hacen nada Nos estamos organizando A nivel nacional Nos estamos organizando A nivel nacional De punta A punta De este país Con todas Las madres Que son Las verdaderas Protagonistas Hermana La escuchamos Buenos días Hermana El pedido A nivel nacional Lo que nosotros Hacemos Ya estamos cansadas De tanto robo Como dice aquí En mi cartel Nosotros Nosotras pedimos Como madres Billetera móvil Porque las madres Sabemos administrar El dinero De nuestras familias Esto ya es demasiado Señora María Hermana querida ¿Usted cuánto gana O gana su marido? Mi esposo gana El sueldo mínimo El sueldo básico Y esto Lo que nos da Nuestros empleadores Que son nuestros El paquete Nos hacen un total robo Hermana Claro que sí Hermana ¿Con el mínimo Le alcanza a usted? No No me alcanza Y con esto Era una gran ayuda Hace varios años Que yo recibía De mi primer hijo El paquete era completo No había ningún robo Vamos a ir Hermana querida ¿Usted ¿Por qué está aquí? Yo le estoy pagando Un dinero Estamos Para derrocar A Luisa Arce ¿Por qué estamos aquí? Nosotros estamos aquí Decramando Lo que es justo Lo que nos corresponde Por ley Nosotros queremos Productos de buena Billetera móvil Billetera móvil Billetera móvil Billetera móvil Billetera móvil Chicas Chicas Escúchenme Hay gente Que está comentando Hay billetera móvil Se van a ir a comprar cerveza ¿Quién quiere explicarle Qué es billetera móvil Al público Que nos está viendo? Hermana Su nombre Usted ha sido muy aguerrido El otro día Cuando nos han discriminado En el subsidio de abajo ¿Se acuerda? Exactamente Hermana Muy buenos días Y las guaguas No están llorando Porque hasta las guaguas Saben de lucha Exactamente En lo personal Quería explicar Tal vez para esas personas Que están teniendo Esa pregunta De si podríamos ir A comprarnos refrescos Nuestras Coca-Cola Nuestras cervezas Tal vez Nosotras queremos Nuestros productos De Emapa Para apoyar también A los productores nacionales Para avanzar Con los productos De Bolivia Con los productos Que nosotros mismos Producimos Ahora Hay que explicar esto La gente va a decir Pero si les dan Los productos ¿Por qué piden Billetera móvil? Porque sus precios Están por los cielos Se han hecho Las comparaciones Con cámaras ¿Cuántos Están el mismo Producto del queso En Emapa? A veinticinco Con promoción De cuarenta En dos Uno nos dan A nosotras En treinta y cinco Y jamás Nos han dado Una promoción Ni nada Por el estilo Muy bien Vamos a seguir Hablando con las mamás Hermana querida ¿Usted por qué está aquí? No tiene nada Mejor que hacer Yo le estoy pagando Para que usted esté acá Bueno Buenos días Ante todo Estamos aquí Exigiendo la billetera Móvil Ya que hemos hecho La comparación En el mercado Y con los precios Que nos dan Aquí en el subsidio En el CDM Y son bien elevadísimos Ella quiere El micrófono Quiere el micrófono Por ejemplo Por ejemplo Esta es la lista Que le dieron a usted Que le dieron a usted El otro día En el subsidio De abajo Mírami Aquí está el micrófono Esta es mi lista Que me dieron a mí El mes de junio Que yo he escogido De febrero Estamos hablando Con beneficiarias No estamos viniendo No tiene paranoia Como le estaba explicando En el cual le han dado A usted una lista Pero en esa lista Muchas cosas Que a usted le dieron Aquí Aquí no está No nos dan el manilla Tampoco nos dan El La leche viene en mal estado A mí me han dado Igual Antes de vencer Ya se ha O sea Para consumirlo Ya se ha vencido Estaba vencido A ver Sobre el vencimiento Si fuera billetera móvil Una mamá va Al supermercado Saca su yogur Para consumirlo Pero no tiene que venir Miren estas Tiene que contratar taxi Para llevar todo de golpe Sin poder revisar Sin poder contrastar Esto es ir contra la economía popular Y por eso estamos aquí Porque hay crisis Porque hay hambre Porque dos mil bolivianos Apenas alcanzan Si es que alcanzan Hermana Usted por qué está aquí A qué se dedica usted Usted gana Bueno Yo actualmente No estoy trabajando Mi esposo está trabajando Soy beneficiaria A través de mi esposo Entonces nos hemos ¿Cuánto gana él? Alrededor de dos mil quinientos Entonces un sueldo básico Que aquí las personas Se jactan Por más que tengan Sus tres maestrías Se creen de lo más Con sus doce mil Entonces me parece Que estamos hablando Por demás Porque nos hemos dado cuenta Que en estos días Nos están engañando Nos están engañando totalmente Yo no estoy aquí por gusto Yo no he dejado a mis pequeños Yo no estoy Me da Estoy solidariamente Con mis compañeras Porque vienen con sus bebés Y eso es en beneficio De nosotras Entonces Vamos a Vamos a nosotros Insistir A que se nos tome en cuenta Como madres de familia Que nosotras administramos Queremos una mesa de negociación Ya Y quiero mostrar ¿La bebé está llorando? No ¿La bebé está llorando? No ¿La bebé está llorando? No Me estaba quitando mi micrófono No estamos viniendo ¿La bebé está llorando? No Ese bebé quería hablar hace un ratito Que es muy diferente Tomar la palabra ¿La bebé está llorando? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas mujeres Están cuidando a sus guaguas? ¿Por qué las llevan a todo lado? Hermana Usted está con un pedido muy interesante ¿De qué se trata? Es de la billetera móvil Buenos días a todos los que nos ven Sí Estamos descontentas Muy descontentas con lo que nos dan aquí Simplemente nos dan las leches Y tal vez quizás los yogures podría entrar Y que nos podría servir A pesar que nos dan con muy poco de tiempo para consumirlo Nosotros pedimos la billetera móvil Porque nos conviene Nosotros a la final sabemos gastar el dinero Vamos a invertir en lo que verdad necesitamos Aquí nos obligan a comprar carne Medio kilo con 40 bolivianos ¿Dónde vamos a ir a dar? Nosotros ganamos lo poco Y ellas lo que ganan más Ellas claro se factan y ganan también Por nosotras ganan el dinero No es justo Nos dieran lo justo Queremos una mesa de negociación Al más alto nivel Al más alto nivel Esta lucha va a crecer Esta lucha va a crecer Hermana Y usted hablaba de la carne roja ¿Quién quiere hablar de la carne roja? Yo quiero hablar un poco de eso María Galindo Buenos días ¿Usted quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuánto es su ingreso? Me llamo Gretzel Caneso Soy profesora del nivel secundario Trabajo ya 10 años Entonces Con tres exámenes Gano ahora 5 mil bolivianos Trabajo todo el día En dos unidades educativas fiscales Eso es mi qué Una profesora ¿Saben ustedes lo que es ser profesora? Yo alguna vez he podido ser profesora Pucha, me saco el sombrero, hermana Es un trabajo durísimo Así es Así es Entonces, mire, yo tengo mi bebé He traído esto con mis compañeras La propuesta ¿Por qué queremos billetera móvil? Miren, a nosotros nos dan Efectivamente Productos que pueden ser De beneficio para la salud Según la señora Que tiene tres maestrías Nos dijo que todos sus alimentos Estaban fortificados ¿Qué fortificación le han dado a este maíz? A no ser que sea transgénico quizás ¿No? ¿Qué fortificación pueden darle A una cebada que dice Tostado y molido? Y además Cuya tabla referencial Señora de la maestría Yo soy solo profesora Con un diplomadito apenas Solo es una tabla referencial Si esto tiene un estudio nutritivo Altamente No debería ser tabla referencial Bajada del internet Debería ser una tabla referencial Que hagan ellos mismos con su estudio Aquí hay ¿Qué queremos eso? Explíquelo Miren Hay quienes por salud Caso, ¿no? Pueden tener presión alta Poliglobulia No pueden consumir carnes rojas Esas personas Van a poder sacar Polio Pescado Tal vez Y poder consumir algo Que sea saludable Para ellos Hay familias vegetarianas Conocemos una diversidad De familias Que no consumen lácteos Pueden comprarse leche de soya Pero en el subsidio No hay leche de soya Hay familias Que son incomigables Hay familias Que no usan pañales Desechables Porque los pañales Desechables ¿Alguien tiene pañales desechables? Por favor Son plásticos La madre del cordero No son biodegradables Entonces esto se bota En el basura Los perros se agarran Terminan comiendo El excremento de los bebés Y no se destruye Entonces hay familias Que utilizan pañales de tela Hay empresas bolivianas Que hacen pañales de tela En Cochabamba Aquí en La Paz Podríamos comprarnos eso Y reducir incluso ¿No? El daño que hacemos Al medio ambiente Por favor Estamos recibiendo De estas mujeres Lecciones Lecciones de crianza Lecciones de cuidado De la vida Venga Aquí hay otra lección Quieren comparar Aquí hay una serie de machos Que no han debido agarrar En su vida un pañal Muéstreles Hermana Muéstreles Que aprendan ¿Usted ha manejado pañal Alguna vez? Yo nunca ¿Usted ha manejado pañal? Sí Puede ser Alguna vez ¿Usted ha manejado pañal? Ya Entonces No saben lo que es un pañal Vamos a explicar Buenas Por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice que yo se he pagado Dice que yo se he pagado A ver Hermana Por favor Chicas No nos vamos a enfrentar Pero chicas Tienen los días contados De maltratar a la gente Tienen los días contados Tienen los días contados De maltratar a la gente Aquí se va a armar una gorda Más gorda que yo Porque ustedes maltratan Son racistas Son clasistas Y ustedes saben Que hay un gran negociado Billetera móvil Billetera móvil Hermana Ven aquí Ven ven ¿Dónde está la transmisión? Vamos a explicar Un ratito Vamos a explicar Lo de los pañales al aire Chicas Chicas Haremos la explicación al aire Estamos transmitiendo Explique hermana Este es el pañal cariñosito Que nos dan acá Vayan por la bolsa de pañales Acá está la caja de pañales A ver ¿Ya? Muy bien Pero la calidad La calidad Se viene a mostrar Porque aquí yo tengo Uno de los Estilete Yo tengo Estilete Aquí Para eso es mi uña De metal Y ya le habían sacado Su sticker De ladrones Y de ladronas Uno nuevo vamos a sacar Ahí está Si no No lo ve Para que todo Exactamente Vamos a ver comparación No se vaya a preocupar Por favor Más información Silencio Por favor No, no, no Aquí va a explicar ella No ¿Vos cuándo has manejado pañales? Vos nunca has manejado pañales Vos no sabes Hermana Por favor La explicación Un ratito Ya por favor Bueno hermana Mire Este Ahorita 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 Ayer entregan Con Sticker Ayer entregan Con sticker Ahorita 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 Ya Ya están hechas las denuncias Ya están hechas las denuncias Tal vez usted no hermana Tal vez sus jefes Tal vez su partido Tal vez otros Ahora vamos Deje explicar Los pañales Y la calidad Hermana va a explicar Buenos días Mire Este es el pañal Que nos dan acá En el alto Esto nos dan Allá En la ciudad En la ciudad De La Paz Yo he probado Estos tres pañales Estos tres pañales He probado Y mire Hermana Este pañal Mi bebé Es de muy buena calidad Mejor que este Y yo quiero saber ¿Por qué es la discriminación Aquí en el alto Nos dan este Y en la ciudad De La Paz Este Y eso fuese poco ¿Por qué este pañal Está noventa y seis Y este que es Haggis Importado El rojo Haggis rojo Que es de muy excelente calidad Está noventa y seis Eso es El precio Sobreprecio 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 Vamos allá Precio Sobreprecio 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 Vénganse compañeras Vénganse Quiero anunciar a todo el país, a todas las compañeras que están a nivel nacional mirando esta transmisión. Nosotras no vamos a retroceder. No queremos que nos digan, ¡ay! Ya le habían sacado el sticker y habían querido entregar número completo de pañales. ¡Ay! Recién, nosotros queremos billetera móvil y se acabó. Auditoría de la entrega de los productos frescos. Y queremos igualdad de trato a las mujeres con seguro que a las mujeres del seguro universal. No es posible que se le entregue 300 bolivianos en productos a la mujer que es desempleada, a la mujer que forma parte de la economía informal, que es la mujer que más necesita. Queremos igualdad de trato. Y para eso queremos invitar a una gran movilización nacional en las puertas de las sedes de los CEDEMS el día viernes 22 de julio. Vamos a armar nuestras consignas y vamos a generar una mesa de negociación. Quiero pedirles, hermanas... ¡Aspitaría! ¡Aspitaría! ¡Aspita de robo! ¡Basta de robo! ¡Basta de robo! ¡Basta de robo! Compañeros, quiero pedirles algo. Cada una de ustedes, quiero que haga la invitación a la marcha, una por una. Yo las voy a filmar también Agarrando micrófono Para que yo pueda filmar Espera un ratito Bien cortita tu invitación Invita a todas Por favor, tienen chicas Esto va a ser concurso de ingenio Tiene que haber Muchísima creatividad en esto Un ratito denme Mi celular no quiere reaccionar Justo ahorita Justo ahorita no quiere reaccionar Mi celular Ya Entonces a ver, hermana ¿Lista? Bueno queridas compañeras que reciben El subsidio, sean trabajadoras Beneficiarias o beneficiarios por Parte de su pareja, queremos invitarles Para el 22 de julio a una gran Marcha nacional de protesta En las puertas de los CEDEMS de cada Departamento, para pedir la billetera Móvil y así tener la disponibilidad De poder comprar los productos Que a nosotros por familia Podamos consumir en realidad No solamente que estamos esperando Que nos embutan todos los meses Propolio, propolio, sésamo, chía Ya no sabemos que hacer con esos productos Por eso pedimos Billetera Móvil Les invitamos a esta protesta Muy bien Prohibido repetir Cada una tiene que decir algo distinto La protesta en la paz Va a ser en la landaeta O Jaime Freire creo que se llama Sí Porque Porque esa es la sede principal Hermana también recalcar que allá afuera Los policías no están dejando entrar A nuestras demás compañeras Ahorita vamos a ir a arreglar esto Porque somos varias No somos cinco ni diez No somos cinco ni diez Ahorita vamos a ir a arreglar esto ¿Ya están entrando? No están entrando Ahorita no, no, no vayan Vamos a ir con cámaras Porque después se inventan Sí Ya Lista para la invitación Sí Bien ingeniosa Con alegría Con chismas Uno, dos, tres Hermanas les invitamos este 22 de julio Para movilizarnos en los EDEMS Basta de conformarnos con la miseria que nos dan Basta de enriquecerle sus bolsillos a las con maestrías Basta de que nos pisoteen Basta de discriminación De los EDEMS Tenemos que unirnos todas las mamás Les invitamos para que puedan reunirse a nivel nacional En todos los departamentos Y en los respectivos EDEMS Ya No se olviden Se están olvidando la hora La concentración es nueve de la mañana Queremos una mesa de negociación al más alto nivel ¿Quién viene? En una invitación bien ingeniosa Más creatividad mamás Ya Bueno Se les invita a todas las señoras del subsidio Para que vengan y a bloquear si es posible señoras Tenemos que lograr No es para una ni para Es para todas mamás No nos conformemos con lo poco que nos dan Nos están maltratando Nos están maltratando mamás No dejemos A las nueve de la mañana A las nueve de la mañana en todo el país Es la concentración en todos los sedes mamá Ya no se olviden Fecha, hora, lugar y motivo Tenemos meses de negociación Uno, dos, tres Señoras mamás Se les hace la invitación cordial Para reclamar Porque es justo Queremos unos productos de buena calidad A precio justo También queremos exigir Que nos dan el tema de la carne A elección No como ellos nos imponen Carne magra Carne molida Nosotros queremos consumir Lo que necesitamos Por eso se les hace la invitación En todas las sedes El día 22 de julio A las nueve de la mañana Mamá se les insinuye Así que estamos reclamando Lo que por derecho Nos corresponde Pero señora Galindo Disculpe, llévenme Yo también recibo subsidios Y yo decía Me saqué también pollo Y ahora el pollo Pero yo saqué Está a 31 bolivianos O sea, no entiendo Por qué está a 70 bolivianos O sea, yo tengo el recibo No, no Es que usted puede sacar pollo Un ratito Es lo siguiente Usted No Usted puede sacar Un ratito Escúcheme la explicación Y ahí va a ver Cuántos realmente está el pollo Hermana No me saco uno No, no, no Es que no me está dejando explicarle Hermana Usted puede sacar A 31 bolivianos Hasta 70 bolivianos Es un monto O sea, a mí me dan 600 bolivianos Tengo un monto De 200 bolivianos Para gastar En carne 700 bolivianos Para gastar Pollo No 70 bolivianos 70 bolivianos Necesito un monto Necesito un monto No nos vamos a dejar provocar No nos vamos a dejar provocar No nos vamos a dejar provocar Vamos a seguir invitando El pollo está Hasta 70 bolivianos No nos vamos a dejar 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 Hermana Su invitación Señora, ¿por qué no me escucha a mí? Señora, ¿por qué estamos haciendo la invitación a una movilización? A usted está claro que lo han pagado Le han pagado Le han pagado Le han pagado Le han pagado A mí no me ha pagado nadie Señora, déjeme continuar Estamos invitando a la movilización Sí Señora Galén Por favor Por favor Estamos invitando a la movilización Señora Galén Se invita, por favor, el 22 No, señor Dejeme continuar Se invita, por favor, a las mamás No Nadie está faltando el respeto Nadie está faltando el respeto Compañeros, por favor No nos vamos a dejar Vamos más allá Porque esta gente no quiere perjudicar La compañera va a hacer la invitación Usted es un colete No está invitado acá Señora, por favor Se invita, por favor Se invita, por favor, a todas las madres del país Para hacer un reclamo justo El 22 de julio a las 9 de la mañana En todas las puertas del CEDEM Para movilizarnos contra este trato injusto Que es el sobreprecio muy excesivo No nomás en los pañales Sino en todos los productos que se nos da No podemos ni consumirlos Por favor, mamás Movilícense el 22 de julio a las 9 de la mañana Muy bien ¿Quién no ha invitado? ¿Quién no ha invitado a la movilización? La señora Venga, hermana Va a invitar Bueno Porque ustedes se traen sus pagadas Chicas, no les den importancia Demuestren que su pagada No les den Ya está demostrado Ya está demostrado ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gana usted? ¿A quién está, pues? ¿Cuánto gana usted? 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 Usted es juez y parte Usted también es juez y parte Ustedes son juez y parte Ustedes discriminan a las mujeres Ustedes discriminan Y hasta todos los postrados A ver Compañeros No les den No les den No les den Ninguna importancia No se dejen, hermanos Por favor Vamos a hacer la invitación Solo 40 pañales Si ellos están gritando Si vienen a que la gente No los vamos a retirar Hermanas, beneficiar Un momentito Compañeros, silencio Por favor Hermanas Aquí Debajo del subsidio Debajo del subsidio Que se lea bien subsidio Hermanas beneficiarias De todo el país Este 22 de De julio Invitarles a todas Las beneficiarias Del país Para que nos Hagamos oír Que nos den Billetera móvil Basta de robos Porque esto ya es demasiado No podemos seguir Permitiendo Que se estén Enriqueciendo Estos del SEDEM Con sus jugosos Sueldos de 12 mil Basta de tanto robo Billetera móvil Ahora, chicas, yo les voy a pedir que ustedes se queden aquí. Yo voy a ir a exigir que las usuarias puedan entrar, porque tenemos todo el derecho de estar aquí. Esta es la forma como entregan bolsa cerrada y sellada. Cosa que las mujeres no pueden vigilar. Miren, la bolsa está sellada, totalmente sellada. ¿Acaso una mujer puede verificar si los productos están pasados, si no están pasados? Igual aquí, otra bolsa sellada, cosa que las compañeras no pueden verificar. Encima son las auca. No se puede verificar. No puede verificar, señorita. No se puede verificar, mamita. ¿Vienen? No, sí, mamita, sí, mamita. No es verdad. Te entregan una bolsa sellada y no puedes verificar. Te entregan una bolsa sellada y no puedes verificar. Aquí están. Bolsa sellada. No puedes verificar. 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 No se puede verificar. Te entregan bolsa sellada. Hermana, me han golpeado con esas cosas. El policía, mi hija. Me han golpeado. No me quieren decir. Que entren, que entren, que entren, que entren, que entren. Vamos, chicas, vengan. Que entren, que entren, que entren. Que entren, que entren, compañeros, hagamos presión. Que dejen entrar a las mujeres. 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 Que dejen entrar. No nos dejen reclamar. Estamos en democracia. Tienen derecho a entrar. Tienen derecho a entrar. Tienen derecho a entrar. Tienen derecho a entrar. No, estoy con el grupo para reclamar. Estoy con el grupo para reclamar. Y no me están dejando ingresar. La verdad, a mí me parece una injusticia. Porque hay mamás que me dicen. Ah, tú eres de la paz. No vengas a reclamar al alto. Soy del alto. Y soy beneficiaria. Soy profesional. Yo me gano esto día a día con mi sudor. Con mi estudio. Y me vienen a decir, mamás. Que soy de la paz por mi apariencia. ¿Por qué estás viniendo a reclamar? No, justamente porque el subsidio no nos dejan escoger nada. Mi hijo es alérgico a la proteína de leche de vaca. Y me encajan todos sus lácteos. De paso, algunos en mal estado. Cuando salgo allá, las señoras que compran el subsidio me dicen. Yo le compro el subsidio en cuánto? Seiscientos cincuenta. Cuando esto equivale a mil trescientos cincuenta. Y yo les digo, ¿por qué tan barato si es mil trescientos? Y me dicen, porque todo está inflado. ¿Cómo pues va a valer una almendra cuarenta y cinco? Nosotros estamos ofreciendo buen precio. Así me dicen, porque a mí no me sirve nada del subsidio. Sí, eso es verdad, señora Galina. Yo quería denunciar. El otro mes, yo estoy denunciando. El mes de junio no nos han dado queso ni leche. Y eso no nos ha repuesto. Eso yo estoy molesta. ¿Por qué no nos ha repuesto con otros productos? Usted, hermana, ¿cuánto gana? ¿O es beneficiario su marido? ¿Cómo es? Soy beneficiario de mi esposo. ¿Cuánto gana él? El sueldo mínimo, dos mil cien. Dos mil cien. Dos mil cien. Entonces a usted los diez pesos, los veinte, le hacen falta. Sí, me hacen falta. Yo administro el dinero con lo que gana mi esposo. Entonces, aquí el sobreprecio es mucho. Es mucho. A mí la carne, el pollo anterior mes, me han dado a dieciocho el kilo aquí arriba. Ahora, para mi sorpresa, vengo hoy día otra vez. Ya ha reducido a quince bolivianos. Es muy sorprendente, señorita. Ahorita, a su vez, todo está impecable. Anterior semana venía, todo era una asquerosidad ahí arriba. Las frutas podrido, cebolla en mal estado. La carne escurría sangre por todo lado. Hermana, ¿sabe por qué es? Porque estamos reclamando. Porque nos estamos haciendo sentir. Estos reclamos no son para perjudicarlas a ustedes. Son para beneficio. Muy buenos días. Mire, tengo el siguiente reclamo. Ayer yo vine a recoger todos los productos que son secos. Nos han entregado. Pero cuando vamos a recoger las carnes, ninguna carne no había ni pescado. Mire, estoy volviendo nuevamente desde Santiago II a recoger mis productos. Entonces, ¿puedo acompañarla? Claro. Mire, ya recogí parte de lo que vine. Me tuve que venir temprano, faltándome al trabajo. Y eso es lo que he podido recoger. El huevo es las carnes que ahora más bien ya lo habían abastecido. Sin embargo, los sobreprecios es evidente. Ayer saqué durazno, durazno. Son cinco pequeños duraznos a ocho bolivianos. Otro que saqué, por ejemplo, esto del tomate. Seis tomates en 6.64. Por favor, eso no es precio ni de supermercado. Otro reclamo, por favor, que tengo respecto a los pañales. Aquí en el alto nos dan los pañales cariñositos que no sirven. Yo soy médico. Hermana, ¿por qué no sirven los cariñositos? A ver que entiendan. Esto, esto es uno, no agarra muy bien a lo que es la parte de la caderita del bebé. Ni siquiera les causa bastante escaldadura. Yo soy médico y vienen bastante las mamás a mi consultorio con el problema de que vienen con las escaldaduras tremendas por este pañal. En abajo les dan esto. Yo también iba abajo a recoger antes porque esto no había. Nos daban este pañal que es, evidente, es un poco mejor, pero el sobreprecio es tremendo. Y de este, ¿cuántos del sobreprecio? Esto es a 90 bolivianos. Y nos daban 90, sí, más de 90. Ahora ya no recuerdo porque ya no voy abajo, recojo este otro producto, que igual es lo mismo, es igual el valor mismo. Hermanas, la que, guava que no llora, no mama. Si no reclamamos, las van a tratar ni al perro de mal. Cada mamá sabe administrar la economía de su familia. A ver, una pregunta. ¿Usted sabe administrar la economía de su familia? Sí, sí. ¿Usted sabe administrar la economía de su familia? Sí, yo administro. ¿Y por qué diablos las tratan a ustedes como que no supieran administrar? Nosotras estamos pidiendo billetera móvil para que cada mamá vaya al supermercado en mapa y se escoja y racione lo que necesita. ¿Le parece mal? No, me parece muy bien. Si queremos la billetera móvil, vamos a seguir exigiendo eso. ¿Usted sabe administrar la economía de su hogar? Claro, yo administro la economía de mi hogar. Hermana, ¿qué le parece que estamos pidiendo la billetera móvil? Es lo justo, es necesario, es excelente eso, porque también vamos a consumir productos de mapa, ¿no? Hermanas, vamos a hacer una movilización por la billetera móvil el viernes 22 de julio. En La Paz y El Alto nos vamos a reunir en La Jaimes Freire. En la regional La Paz, para hacernos sentir, estamos pidiendo billetera móvil e igualdad de trato para las aseguradas y las del SUMI, porque las del SUMI las tratan peor que a ustedes, peor. Les dan apenas 300 bolivianos y eso no alcanza para nada. ¡Billetera móvil, billetera móvil! ¡Billetera móvil! ¡Billetera móvil! ¡Billetera móvil! Chicas, quiero saber si ustedes tienen que entrar al baño cuando están aquí. ¿Hay baño? ¡Hay baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos, vamos al baño! Se han inventado el baño, yo no conocía. Sí, ayer lo hicimos, ayer lo hicimos, señora. Miren, estoy segura que es un baño para ellos. Estoy segura que no es público. Miren, como no somos zanzas, por favor, muéstrame aquí. Solo personal autorizado. Y a esos discriminos, no les creo, no les creo, solo para ellos, clasistas, racistas, mancagastos. Miren, ¿dónde está su baño? ¿Acá está el baño? ¡Pase! ¡Están ocultos! ¡Oiga, pues su baño no va a ser allá en la sala, señora, por favor! ¡Pásele los hijos! ¡Aquí está el baño! ¡Cómodas oficinas que tienen! ¡Pase, si gusta! Obligatorio lavarse las manos. No, estoy completamente segura de que este baño es exclusivo para Ellitos y Parellitas. Porque estamos... Yo nunca he pasado este baño y nunca he pasado. No se sabía que existía este baño. No, no, ni abajo, ni abajo, ni aquí, ni abajo. Y este edificio lo han construido recién. Aquí vienen, aquí vienen mujeres, mamás. ¿Dónde está, dónde está la cama para cambiar pañales? ¿Dónde está? ¡Chicas, pasen, por favor! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen, pasen! Yo les pregunto, compañeras, ¿dónde está la camilla para cambiar pañales? ¡No hay camilla para cambiar pañales! ¡Hermana, tú lo que hayan puesto eso! ¡Recién hoy habrán puesto eso! ¡Yo, tú lo que exista! ¡Camilla para cambiar pañales no hay! Este es un baño para los funcionarios, y de eso estoy segura. ¡Porque vamos a volver a salir! ¡Los policías han entrado a los cuadros y decimos que vamos a robar! ¡Los policías nos acaban de decir lateras! ¡Vamos! Están entrando y les voy a agravar porque se va a perder dosas. ¿Qué le pasa a usted? ¿Sabe dónde saca usted su dinero? ¡Un trabajo está haciendo, pues! ¡Vamos, compañeros, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, compañeras! ¡Los ladrones son ustedes, que nos andan movando! ¡Los ladrones son ustedes! ¡Los ladrones son ustedes! ¡Los ladrones son ustedes! ¡Vamos, vamos saliendo! ¡Vamos saliendo, compañeras! ¡Estos desgraciados del CEDEM ni siquiera tienen baño público para mujeres que vienen con sus guaguas! ¡Que pueden esperar! ¡No, es que esto es para funcionarios! ¡Vamos! ¡Vamos de grabar el policía diciendo que vamos al lugar! ¡Vámonos, vamos saliendo, chicas! ¡Así de cómodamente trabajan! ¡Y sin embargo, roban! ¡Por favor, para ver cómo están los productos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, Mariano! ¡Antes se nos daba este jugo! ¡Ahora ya no la vas! ¡Eso! ¡Nos daban todos esos jugos! ¡Ahora ya no dan! ¡Ahora ya nos dan una botella de dos litros! ¡Que parece yupi! ¡Solamente mezclado! ¡Nada más! Vamos saliendo, chicas, vamos saliendo todas, vamos saliendo todas las que están conmigo, vamos saliendo todas las que están conmigo, hemos dejado demostrado que no hay baño ni camilla para cambiar pañales para las usuarias, queda más claro agua. Estamos saliendo de la zona de restricción solo para personal autorizado. Este es un edificio nuevo, construido por el gobierno para estos fines y sin embargo no han sido capaces de pensar que mujeres mamás con bebés chiquititos y chiquititas necesitan cambiar pañales y necesitan entrar al baño. ¡Racismo y clasismo! ¡Racismo y clasismo! ¡¿Y la área? ¡Sobre Precio! ¡Sobre Precio! ¡Sobre Precio! ¡Sobre Precio! ¡Sobre Precio! ¡Vamos saliendo hasta la previa pañales! Estamos entrando a Cartombol. Esto es un desorden increíble. Se supone que es el cuchu de Cartombol que ha costado a los bolivianos millones de dólares. Millones de dólares. Tenemos derecho. No estamos queriendo destruir nada ni cosa por el estilo. Pero realmente los funcionarios son increíblemente prepotentes. No tienen ninguna vocación de servicio. Absolutamente ninguna vocación de servicio. Ahí está, ahí está. Este tipo de gente, este tipo de gente, este tipo de gente, maltrata a las mamás cada día. Ahora también pregúntale a las mamás si ellas deciden maltrato, por favor. Señora, voy a preguntar lo que me da la gana a mí. Voy a preguntar lo que me da la gana a mí. Voy a preguntar lo que me da la gana a mí. Voy a preguntar lo que me da la gana a mí. Voy a preguntar lo que me da la gana a mí. No me diga mamita, por favor, yo tampoco le digo mamita, voy a preguntar lo que me dé la gana, ya retírese, voy a preguntar lo que me dé la gana, usted no tiene por qué invadir mi trabajo. Esto, esto, 47 bolivianos, aquí está en la lista, un queso a 47, a 35 bolivianos. Ay mamita, ¿dónde están los pañales? No pueden tapar el sol con un dedo. 40 unidades, 40 unidades de pañales, 96 bolivianos. Hermana querida, ¿qué piensa usted de los reclamos que estamos haciendo? ¿Está informada o no? Sí, estoy informada, recibo lactancia hace dos, tres años con mis hijos y es justo, es justo, la verdad, a veces nos tratan tan mal que tenemos que callarnos directamente, nos dicen no hay, ahora, por ejemplo, no puedo recoger dos lactancias, hubiera querido, me dicen que no hay. Y en otra ocasión me hubieran reñido, pero ahora creo que se han calmado y nos están tratando bien, eso me ha sorprendido, muy bonito, ¿no? Es gracias a los reclamos. Hermana querida, ¿y usted alguna vez, ha venido varias veces aquí? Varias veces, varias veces. ¿Alguna vez sabía que había baño, que puede entrar al baño? En este piso no, ¿no? Tenemos que pagar para entrar al baño y se está corriendo conmigo, wow, se va a pagar. Hay baño pagante afuera. Afuera, pero aquí no, no sabía. Baño pagante afuera, queda claro. Hermana, estamos pidiendo billetera móvil, que quiere decir que usted pueda ir a un supermercado en MAPA y de acuerdo al monto que le corresponde, sacar y racionar según su conveniencia. Sí. ¿Qué piensa de eso? Me parece muy conveniente, muy conveniente. He visto, la anterior vine y no me quisieron entregar porque ya era tarde. Me he dicho, no, que ya no podemos y no se han cerrado la pretensa. ¿Desde dónde viene usted? Yo vivo en El Alto, en Villatunari. Vengo desde el complejo, más o menos. ¿Cuánto gasta desde Villatunari hasta aquí? Pasaje, tengo que pagar dos pasajes para llegar hasta aquí. Taxi, hermano. ¿Y para retirarse en taxi? En taxi para llevar, si llevo algunas cosas, más de 30 bolivianos tengo que pagar. Eso queremos evitar. Queremos cuidar el bolsillo de mujeres como ella. Usted, hermana, ¿cuánto es su ingreso? ¿Es a través de su pareja, a través suyo? No, yo soy la beneficiaria y, bueno, lo que gano ahora ya con mi categoría, porque yo soy maestra, bueno, no digo que esté tan bajo, tampoco tan bien, ¿no? Creo que regularmente gano, 5 mil bolivianos y el subsidio que me dan me parece que es demasiado alto lo que nos cobran por darnos esos productos. ¿Cuál es el precio que le parece más grave? Ahorita ya no recuerdo, pero lo que no como son los palmitos, por ejemplo, no consumo queso tampoco y va mucha variedad, pero no se puede, sí, no se puede consumir porque a veces nos llegan con fechas ya próximas a vencer. Por ejemplo, el yogur he hecho vencer varias ocasiones porque, ucha, no los reviso tampoco bien, pero y ya, en vano. ¿Y no los revisa por floja o porque no tiene tiempo? No, no tengo tiempo, yo llego, claro, lo dejo, lo guardo y trato de sacar los productos, pero ya no se desechan. Hermana querida, una pregunta, ¿por qué cree usted que muchas mamás venden el subsidio y aquí en la puerta les ofrecen comprarles? ¿Por qué? Porque el dinero nos conviene más, a veces vamos a buscar cosas que necesitamos en casa, sí, que consumimos exactamente, que consumimos, porque hay algunos productos que no se consumen, sí, la verdad, no tengo el tiempo para preparar, digamos, con sésamo o con esos palmitos, algún tipo de comida, lo más... Hermana, ¿y cuándo, cuándo usted, cuánto ofrecen por todo el paquete? A mí me compran con 600, no me quieren pagar más, ¿alguna vez lo he vendido? 600. Una maestra que está diciendo, ¿alguna vez lo he vendido? ¿Por qué necesitas el dinero? No es por loja, no es para comprarse cerveza. ¿Usted administra, usted cree que estas mujeres, como maestra, tienen capacidad de administrar la economía de sus familias? Sí, o sea, a veces tenemos que estirar el dinero, yo como maestra, tengo varios hijos, en serio, y es muy difícil, nos falta el dinero, porque tenemos que comprar ropa, pagar el material de escolar de nuestros hijos, ¿no? Porque necesitamos... En otros países vas al colegio, el colegio es gratuito, le entregan a la guagua su paquete de materiales y su uniforme para todo el año. En Bolivia te dan el desayuno escolar y tienes que decir amén, y a veces es muy malo. O sea, a ver, guagua que no llora, no mama. Estamos haciendo un reclamo para que esto cambie. Hermana, ¿usted qué piensa de lo que estamos haciendo? ¿Les estamos perjudicando? No, me sorprende, la verdad, es lo que esperaba que vengan acá a revisar, no es sorprendente ahora mismo, arriba fui a recoger y la atención a lo que era la comparación de la anterior semana, incluso no había carne, la carne no estaba bien conservada, es lo que no me gustaba a mí, la verdad. Y es justo, o sea, la billetera es móvil, como ustedes dicen, es, o sea, es disposición para nosotros elegir. Como dijo la compañera alguna vez, también sí, lo ven, se vende, pero para comprar lo que nosotros realmente necesitamos en casa, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes cómo la atienden aquí? Sí, acá abajo hasta el momento bien, pero al momento hace mucho tiempo para revisar los productos, no hay tiempo, ¿no? Nos despachan, nos despachan y no podemos revisar los productos. Y como dicen, el yogur es corto, hay un producto que la verdad yo ni consumo, que es el frangollo. ¿El frangollo qué? Frangollo es maíz blanco, amarillo, creo. Comida para pollo. Comida para pollo. Y este señor, ¿qué es usted? ¿Quién es? ¿Por qué nos está filmando? Soy un ciudadano común. ¿Y qué está haciendo aquí? Estoy queriendo saber la verdad. No, no le creo que sea un ciudadano común aquí. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su nombre? Independiente. ¿Y a qué está haciendo aquí? Por eso estoy viniendo a ver. ¿Y para qué está viniendo a filmar? No, para ver nada. ¿Para quién? ¿Quién me ha mandado a filmar? Nadie, nadie, nadie. ¿No le creo? Nadie, nadie. ¿Ustedes le creen que es un ciudadano que está viniendo a filmar? Nadie, nadie, nadie. ¿No tiene ninguna ocupación? ¿Y por qué no quiere dar su nombre? Carlos. ¿Y a qué se dedica? ¿Y cuál es su apellido? Soy independiente. López. ¿Y a qué se dedica? Independiente soy. ¿Independiente qué? Independiente qué. Independiente, hago cosas independientemente. ¿Qué trabajo hace? Independientemente. ¿Y para qué está filmando? Para saber la verdad, nada más. Pero si esto se está transmitiendo. Por eso, por eso, no se preocupe. ¿Usted se está sacando la mañana del jueves para saber la verdad? Que le crea su abuelita. Que le crea su abuelita. Este señor está mandado de alguien. Este señor está mandado de alguien. Este señor está mandado de alguien. No hay productos. Pero si yo veo cualquier cantidad de productos. Oye, el Zax vacío está, mira. Pero yo veo cualquier cantidad de productos. El Zax vacío está. Señor, está lleno de productos. No, pero para las mamás en la tarde. ¿Por qué quieres recoger de dos meses, hermano? Porque yo vengo de provincia y hay veces ahí con viajes. ¿Desde dónde viene usted? De provincia o Macías vengo yo. ¡Que le entreguen, carajo! ¡Que le entreguen, carajo! ¡Que le entreguen, carajo! ¿Cómo es posible que la hermana viene desde provincia y no le quieren entregar? ¡Que le entreguen, carajo! ¡Que le entreguen, carajo! ¡Que le entreguen, carajo! ¡Que le entreguen, carajo, carajo, carajo! ¿Y cómo está el bebé? ¡Feliz! Porque nuestros bebés bolivianos saben luchar desde este tamañito. No lloran, opinan que es muy diferente. ¿Le va a entregar los dos? Claro, pues. ¡Ah! ¡Lo logramos! ¡Aplausos, compañeros! ¡Milagro de Dios! ¡Milagro del Dios del CDM! ¡Que le va a entregar! ¿Qué es lo que van a conseguir? ¡Lo demás no! ¿Vos quién eres? ¿Vos eres el dueño? ¿Vos eres el patrón? ¡Ese es tu plata! ¡Vamos a conseguir! ¡Vas a ver! Hermana, cuéntenos, ¿cómo es en provincia? En provincia, tenemos necesidades, cuando tenemos bebés, nuestros hijos piden la alimentación, lo que nos falta, nos piden yogur, pañales. Hermana, pero la distribuidora en provincia no hay? No hay, aquí estamos destinados, aquí a la ciudad, el alto, estamos. La compañera está viniendo desde la provincia o más suyos y no le querían entregar doble. Es obvio que una mujer que viene desde provincia dice, retiraré dos. Ahora le van a entregar porque estamos con cámaras, porque estamos presionando. Si no, no le entregan, como nos ha contado aquella maestra. Ahora, compañeras, ya nos han contado que han maquillado y requete maquillado, han barrido, han sacado sus mangueras, sus trapos para distribuir los alimentos frescos. Ya lo han maquillado. Eso es gracias a nuestra lucha. No es gracias a burócratas prepotentes como esa. O como este, que se siente el dueño, que cree que es de su bolsillo. Compañeras, vamos a los alimentos frescos. Las sigo. Por favor, señora Galino, le vamos a pedir que se sienta. Váyase al cuerno. Váyase al cuerno. Váyase al cuerno. Váyase al cuerno. Nunca estaba puesto, nunca estaba puesto. Los siete subsidios que yo había recogido jamás estaban puestos. Sellado, imposible de verificar. Sellado, imposible de verificar. No estaba puesto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Hermana, estamos yendo a verificar los alimentos frescos. Si no le quieren entregar los dos, nos avisa. Le ya le van a entregar. Sí, me está dando dos. Vamos a los alimentos frescos. Vamos a los alimentos frescos. No nos dan yogur a subsidios. No nos dan yogur a subsidios. No nos dan yogur a subsidios. Vamos a los alimentos frescos. billetera móvil billetera móvil billetera móvil billetera móvil billetera móvil mujeres el 22 de julio es la movilización para lograr la billetera móvil es una movilización sin partidos políticos esta es una movilización de las mamás para pedir una sea la lucha baño público pase al fondo esta es la prueba de que no hay baño público en el subsidio prenatal y que los burócratas usan ese baño para ellos voy a ir a ver el baño un momentito hola amiga baño público tarifa un boliviano esto es lo que cuesta y sigue este infiltrado desgraciado que no sabemos ni quién mierda es siguiéndonos y filmándonos atrevido metiche infiltrado infiltrado basta de robo basta de robo basta de robo ¿dónde es? un ratito un momentito mujeres un ratito mujeres que vienen cargadas con guagua que tienen que manejar bolsa cargada ¿cuántas gradas? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve mujeres embarazadas diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós ¿cuánto ha costado esta bolsa? eso quiero saber ¿puedo? préstame mandarina 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 siete cinco pero si está caro si está caro ¿cuánto ha costado? siete quince centavos siete con quince centavos uno dos tres cuatro cinco seis siete chicas yo puedo jurar que en el cementerio me compro veinticinco por ocho o veinticinco por tres según el tamaño ¿esta es mandarina boliviana? no es injerto es injerto esta mandarina no es boliviana no es la criolla esta no es la mandarina criolla gracias hermana va a disculpar si está caro si está caro yo cuando llegué reviso todo lo que me da es que es la primera vez del subsidio que estoy pidiendo y está muy caro el queso está caro ¿cuánto? treinta y cinco treinta y cinco pesos me descargan aquí abajo un queso de este tamaño treinta y cinco yo compro con quince entonces todo está todo está elevado si es del gobierno si es ayuda debería estar más reducido porque ellos traen por cantidad ¿no? vamos ya lo han maquillado ya lo han maquillado ya lo han maquillado ya lo han maquillado buen día buen día gracias hermano oye que amable eres ¿quién eres? ¿eres un marciano? muy buen día María mi nombre es soy el técnico encargado de la entrega de los productos frescos hermano nos han indicado que esto es sucio que esto es caro que hay maltrato ¿no te da vergüenza? no en ningún momento el tema de maltrato ha existido en este lugar como pueden verificar las mamás acá no les restringimos el acceso absolutamente a nadie vienen las mamás con sus hijos con el esposo pero bastaría más hermana ¿quién va a retirar? queremos hacer los carritos están nuevos están nuevos mira justo ahora son carritos ¿cuándo han metido los carritos? sí hemos adquirido los de 100 marinos ¿cuándo? el día de ayer sí el día de ayer han comprado carritos a ver a ver chicas por favor chicas mujeres mujeres que me están escuchando esto es gracias a nuestra lucha guau a que no llora no mama han puesto carritos bonitos porque estamos en pie de lucha porque estamos en pie de lucha nosotros no estamos perjudicando a nadie nosotros estamos en pie de lucha hasta huele a pintado esto tiene un día de antigüedad antes ¿cómo recogían? ¿en qué recogían? en esto no estaban antes esto 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 no estaban antes ya vamos a ver ¿quién va a recoger? ¿quién va a recoger? hermana ¿puedo ver tu canasta y ver los precios? ¿o no me dejas? no quiere ya se respeta vamos a ver ¿a cómo está el kilo de pollo? 15 15-60 ¿a cómo estaba ayer? 15-60 igual mentiroso 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 18 el kilo estaba 18,2 estaba el kilo por favor pollo entero el kilo 18 bolivianos hermanas hemos ganado 3 pesos en un solo día por kilo de pollo eso es gracias a ustedes aquí están las facturas costaba 18 estaba 18 aquí está ¿y por qué vendían a 18 si podían vender aquí? 15-60 estaba señora Galindo aquí está la factura 18,2 centavos decían se está actualizando los precios los precios decían se han actualizado ¿a cómo está el huevo? 21 este está a 14 y el 21 está allá los 30 unidades los huevos estaban a un boliviano es que a ver vamos al pescado y no hay carne de llama hermana no hay carne de llama lo que nos impone pollo al kilo 15 trucha 54 chicas no tienen precios de control de calidad ¿cómo está hermano? ¿qué quiere hablar? no simplemente quería explicarle sobre el tema de los productos y los precios no sé si me permite por favor ¿cómo te llamas hermano? Kevin ¿sabes qué Kevin? eres súper amable y en ese tono que me has dicho con mucho gusto a ver pero por favor silencio silencio chicas Kevin es un trabajador puede ser nuestro hermano nuestro vecino nuestro amigo él quiere explicar las mujeres te van a interrumpir Kevin cuando les dé la gana tiene la palabra gracias gracias hermana Galindo bueno primeramente a todas buen día bueno yo simplemente entiendo la molestia tal vez por algunos inconvenientes y demás inclusive me pongo en el lugar de cada uno de ustedes me presento soy Kevin y soy encargado de control de calidad bueno sobre el tema del pescado bueno y un poquito sobre la parte técnica tengo formación ingeniera en industria de alimentos bueno si tal vez en algunos casos influye el precio hermana Galindo es por el tema de que estos productos en especifico cuenta con registro sanitario en el caso de que pudiera haber alguna intoxicación con alguna beneficiaria nosotros podemos hacer trazabilidad una pregunta ¿esto está ya limpiado o está sin limpiar? la misma empresa la proveedora ya nos entrega así con este ¿está limpiado o sin limpiar? si tiene tratamiento porque tiene registro sanitario una pregunta ¿está abierta la trucha y sacado el interior o no? si tiene tratamiento por eso tiene tiene la autorización no le entiendo me dice que está si está limpio no está limpio no está limpiada la trucha no está limpiada cuando yo me compro trucha en el mercado la casera abre la trucha me lo saca las escamas me lo saca los interiores me lo limpia bien y me lo pesa y eso me cobra esta trucha está entera sin limpiar el pescado está limpiando mal y yo yo siempre consumo esto y este pescado viene sin tripa yo siempre me consumo voy a evidenciar está con tratamiento como le digo no tiene las vísceras ah bueno ya y como le estaba indicando con esto puede ser mi trazabilidad llegar hasta la empresa vamos a continuar se supone que es el productor al consumidor lo que quisiéramos saber es cuánto le paga el CEDEM a los productores de trucha porque ya sabemos que ahí hay negociado a ver vamos chicas silencio va porque la gente nos tiene que entender lo que estamos diciendo estamos en el mercado del alto en EVAS que es para retirar productos frescos esto ya ha sido maquillado porque íbamos a venir porque hay gente infiltrada entre nosotras hermana quiero que comparen quien tiene factura aquí están los precios he sacado yo foto cuando he venido aquí está el kilo a 63 y ahora lo han rebajado a 53 10 pesos menos hemos ganado hemos ganado chancho pelado les estamos obligando a rebajar los precios continuamos aquí está pura grasa así nos daban y ahora mire cómo está muchos precios han rebajado aquí hemos ganado 10 pesos 63 bolivianos la pulpa la molida 38 ahora está 32 la cadera 36 38 el pecho 28 38 a mí me daban la chuleta 38 ahora está 33 costilla 28 y ahí me han dado a mí a 38 y mire recién han sacado de los abuco no existía aquí hemos ganado chancho pelado hemos ganado chancho pelado hemos ganado chicas nos estaban robando y nos siguen robando billetera móvil carajo billetera y quiero volver a resaltar estamos rodeadas de bebés rodeadas de abayos no hay una guagua que esté llorando las guaguas entienden lo que estamos haciendo y nos miran así se lucha así se lucha así se lucha fuerza galindo yo estoy muy agradecida por este movimiento mi hermana está en su último mes de gestación y es todo un parto subir esas gradas para ella está en el noveno mes tiene una panza gigante y tiene que venir aquí y las fechas de vencimiento son nulas algunas familias son grandes algunas familias son de un hijo qué vamos a hacer con tantos yogures que van a expirar pronto no se puede billetera móvil para que las mamás se elijan cuánto yogur necesitan si tiene mi hermana usted es una buena administradora de su economía sí todas las mujeres y por qué el CEDEM las trata como malas administradoras de su economía como incompetentes como incapaces que les tiene que exigir que les tiene que embutir a la fuerza yo creo que es este pensamiento patriarcal de que no somos adultos funcionales pero nosotras sí somos adultos funcionales y tenemos que exigir nuestros derechos basta ya sabemos administrar y sabemos qué necesitan nuestros hijos si necesitan leche deslactosada o no necesitamos una billetera móvil para ir a pil por ejemplo apoyar la industria nacional pero elegir qué productos necesitamos y en cuánto tiempo los vamos a consumir la movilización por la billetera móvil es el viernes 22 de julio 9 de la mañana puertas del CEDEM La Paz nos vamos a hacer sentir a nivel nacional desde Trinidad hasta Yacuiba billetera móvil billetera móvil billetera móvil billetera móvil billetera móvil billetera móvil hermana qué le parece lo que estamos haciendo no la verdad no me gustaría no me gustaría también a mí lo que piden la verdad yo estoy conforme con lo que me recojo aquí porque me dan buena atención porque antes en el que tal ¿qué me hacían? hacían fila ¿no? para pagar ¿qué hacían? los con subsidio hagan fila y los los en efectivo pasen adelante eso es uno un reclamo que yo tengo de qué tal y otro me ponían en el precio un precio bajo y después ¿qué me ponen? cuando me cobraban me cobraban me cobraban el doble señorita entonces eso a mí no me gusta yo estoy conforme con lo que hay discriminación en los supermercados y la compañera tiene toda la razón no estamos luchando por los supermercados estamos luchando por billetera móvil para que usted pueda ir a los supermercados de mapa y escogerse y para que le hagan buenos precios ¿quién quiere comparar los precios? miren los precios Zapallo Zapallo este el kilo cinco cincuenta y ocho digamos seis bolivianos el kilo ¿a cómo está en el mercado? una libra una libra está un peso a unos cincuenta una libra un kilo son dos libras por kilo nos están cobrando por libra nos están cobrando el doble te vas al cementerio te vas a las Rodríguez y sacas un buen Zapallo por este precio un pedazotote gigante vamos a seguir lechuga un kilogramo nueve con diez ¿dónde está la lechuga? la han bajado ya por favor tú tienes los precios ven ya hemos ganado algo hemos hecho bajar los precios si no no es que tú tienes que venir porque yo en esta letrita ¿cuánto costaba el Zapallo? la lechuga el kilo estaba a doce con dieciséis así un pequeñito la anterior semana me han dado hemos logrado bajar tres pesos la lechuga hemos logrado bajar los precios gracias a la lucha esto es gracias a la lucha vamos a seguir brócoli a doce bolivianos el kilo estaba y ahora recién está nueve el rábano igual han bajado ahora recién estaba a diecisiete bolivianos está a once pero yo no veo el rábano aquí está carambola este es carambola no existía pero no existía un kilogramo diecinueve ochenta dónde está el durazno esto cuánto sale por ejemplo cuánto sale esto quiero probar pesar dónde está la pesa en caja directo tiene que ir porque aquí hay unos duraznos que se suelen comprar por veinticinco para hacerte jugo entonces es una vergüenza estos duraznos mucho plástico que no es amigable con el medio ambiente menos mal aquí son un poquito más amables son un poquito más amables vamos a ver cuánto es este durazno 405 gramos casi medio kilo ¿cuánto sale? lo tenemos que calcular con el precio no, no usted ponga el L saque como saque si no es el joven que me lo haga perdón perdón hermana es para el bien de su economía está bien síganos buenos días un ratito por favor 8 bolivianos 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 duraznos insípidos 8 bolivianos voy a devolver esto a la bandeja estos duraznos 25 por cuánto te compras el arándano 25 bolivianos el kilo cuánto hace eso a ver cuánto sale de esto hermano estamos demostrando que hay un sobreprecio gigante cuánto le pagarán al productor la productora por esos pinches 8 8 duraznos puta no estito arándano fresco más de 10 bolivianos 10 con 30 esto no sirve para nada por favor póngalo en la bandeja gracias hermana va a disculpar cuánto le van a cobrar estas mandarinas vamos a ver cuántas mandarinas son y son de las de injerto 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 mandarinas ¿qué piensas de lo que estamos haciendo? que está muy bien señora María Galindo que está apoyando mucho sobre todo porque sí de verdad hay mucho sobreprecio 1, 2, 3, 4, 5, 6 casi a un boliviano por mandarina me voy a suicidar 25, 5 no pues digamos que de estas 25, 8 bolivianos ¿te parece caro? muy demasiado caro señora María Galindo ¿sabe qué? ayer fui al supermercado yo tengo lo que es saldo prenatal y lactancia acumulado fui al supermercado de Fidalga y no me dejaron sacar con mi saldo de prenatal me cobraron como saldo de lactancia y con los sobreprecios que hay una molida corriente me cobraron como molida como molida especial eso no es en los supermercados hay saldo de prenatal que he acumulado pero claro no son mujeres que están mirando el centavo porque no tienen nada mejor que hacer sino porque ese centavo es su economía su economía de su casa a ver por favor bolivianos y bolivianas entiendan vamos a continuar mirando los precios de todo vamos a ver maracuyá un kilogramo 16.80 es la cosa más cara del mundo el maracuyá está bien barato en el mercado está bien barato está a la mitad de su precio la palta ¿cómo está? ¿dónde está? la palta 19.20 por favor un kilogramo 19.20 dos faltitas me saqué con 15 bolivianos dos faltitas y no son las mejores faltas del mundo y en el mercado te dan tres por diez bolivianos tres por diez en el mercado te dan tres faltas por diez bolivianos totalmente cierto vamos a ver otros precios no nos estamos inventando vamos a ver el precio del limón que es un una el banano un kilogramo tres treinta y seis la zanahoria aquí está un kilogramo siete cincuenta y cuatro la zanahoria nos daba más caro y recién la están rebajando y cómo ese es el problema de la zanahoria nos dan a dos bolivianos a cinco y ya pago en el mercado y ellos nos dan el precio exacto no podemos sacar más claro no hay donde perderse quisiera yo recalcar esto los precios pueden estar ahí pegados pero llegado a caja nos cobran más hermana eso quiero hacer notar también yo mira eso dudo a ver hay un compañero que quiero dejar claro a los compañeros que están siendo amables claro que les dejamos tomar la palabra porque no nos vienen a maltratar de antemano hermano ¿cuánto gana usted al mes? bueno yo gano cinco mil ochocientos ¿qué profesión tiene usted? administrador de empresas ¿cómo ha accedido al cargo que ocupa? bueno me han hecho una invitación para ¿es usted integrante del movimiento al socialismo? sí soy militante hermano querido por favor le voy a dejar hablar si me dice la verdad de ayer a hoy han cambiado los precios y han rebajado los precios sí o no y por orden de quién mire los precios responda por favor a lo que le he preguntado claro que sí María los precios se regulan casi cada dos días no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no que no nos mientan que no nos mientan hemos logrado la rebaja de precios porque les hemos puesto en el brete porque los hemos puesto contra la pared porque todo el país nos apoya y por eso hemos logrado la rebaja ¿cómo que cada dos días si en Bolivia todo está aumentando? 10 pesos menos a la carne gracias a nuestra lucha compañeras usted no me mientan no le voy a escuchar ustedes no, no, no es que usted no me mientan no me mientan aquí están no me mientan no me mientan no, no, no no me mientan no me mientan píjese la móvil 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 miren este es un gran edificio este es un gran edificio construido con nuestro dinero no está casi ocupado basta de robos 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 compañeras más o menos hermana vamos a ver con cuánto de peso salen las mamás que han comprado porque uno no viene aquí a pasear uno viene aquí hay mujeres que vienen desde provincia hay mujeres que se dan tiempo apenas miren sus bolsas ¿de quién son esas bolsas? ¿de quién son esas bolsas? de mí ¿las tres? sí ¿puedo alzar? claro esta bolsa está pesadísima esta bolsa debe pesar sus 10 kilos está hoy otros 10 ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? que las mujeres no lo dudes me da pena usted no me importa este es el peso no, no, no no se dejen provocar 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 No se dejen provocar. ¡Basta del robo! 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 ¿Por qué me estás empujando? ¡No se dejen provocar! ¡No se dejen provocar! ¡Vámonos! ¡No se dejen provocar! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando el pueblo se desacentaba? ¡Cállese! ¡No se dejen! ¡No se dejen provocar! 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 Compañeras, no se dejen provocar, no se dejen provocar. Esto, este enfrentamiento es lo que quiere el MAS, no nos vamos a dejar provocar. Compañeras, vamos. Compañeras, por favor. No, no, no. Váyanse, 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 váyanse. Váyanse, 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 compañeras, váyanse, compañeras. Mira lo que nos hicieron. Compañeras, bajaremos, bajaremos para poder. Gracias a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. ¡Mentirosa! 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 ¡No te dejen provocar! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mentirosa! ¿Cuánto te ha pagado a usted para hacerle esto? ¡Va a venir aquí! ¡Basta, mamá! ¡Basta, mamá! ¡Basta, mamá! ¡No! ¡Vamos bajando, por favor! ¡Vamos bajando todo! No quiero ni una compañera aquí que haga ningún problema. ¡Vamos bajando, por favor! ¡Billeteros móviles! ¡Billeteros móviles! ¡Billeteros móviles! ¡Billeteros móviles! ¡Billeteros móviles! ¡Billeteros móviles! Estos son los carritos en los que las mamás están obligadas a sacar todo en tauca. ¿Cuánto cobras, hermano? ¡Bilitas pagadas! ¡Bilitas pagadas! ¡Un boliviano! ¡Billeteros móviles! ¡Billeteros móviles! Bueno, el movimiento socialismo ha metido tres, cuatro mujeres a insultarnos, pero hemos demostrado que hemos ganado en una rebaja importante de precios y hemos demostrado también que estamos con la verdad. También hemos demostrado que muchas, pero muchas mamás nos apoyan. ahora lo que vamos a ver es intentar saber si hay mamás, si hay otras mujeres que compran en el subsidio, se han ido... se han ido... bueno... no tienen sus bebés, ninguna de ellas se han ido a transformar, entonces hay que hacer un caso omiso porque son gente que... compañeras queridas, tenemos a todo el país de nuestro lado, no hay por qué dejarse provocar, es un discurso que no tiene fundamento, nuestra movilización es el viernes 22 de julio, desde las puertas del CEDEM en la Jaimes Freire y desde los CEDEM centrales a nivel de todo el país. Hemos ganado ya muchos mujeres, hemos logrado que bajen los precios, hemos logrado que mejore la tensión, vamos por la billetera móvil, muchas gracias por haber estado del otro lado. Ahora yo quiero, no, no, yo quiero ir allá porque quiero hacer un homenaje muy especial y muy aparte de mi programa. Les cuento que, ven Adrián, que lamentablemente con todo el dolor de mi corazón, Adrián Vera, que es uno de los productores de este hermoso programa, se nos va, se nos va porque se va a un mejor trabajo, a un trabajo quizás mejor remunerado. Yo quiero agradecerte públicamente, Adrián, quien se lo lleva al Adrián, yo no le quería ni preguntar dónde se va, se lleva un tesoro, se lleva un hombre inteligente, se lleva un hombre joven, lleno de ideas, un hombre que cuando ha venido al Radio Deseo, junto con Sergio Escalante, su aporte ha representado la transformación de mi programa. Adrián, te agradezco públicamente, te deseo mucha suerte, quiero que sepas que las puertas están abiertas, que así como te vas, puedes volver cuando quieras, que quedamos amigos, que quedamos hermanos, que ha sido muy lindo trabajar contigo, y me gustaría que te despidas del público. Bueno, gracias María, a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando por Radio Deseo, para mí ha sido un camino muy lindo, tres años son, es bastante tiempo, es bastante tiempo, y yo me he sentido muy bien, en la Virgen, en los Deseos, junto con las compañeras de Mujeres Creando, son muchas amistades que he formado ahí, y ha sido muy bello, muy bello, yo sé que me estoy retirando de la radio, pero no me estoy yendo definitivamente, de la Virgen, de las compañeras, del trabajo, de la lucha, porque yo considero muy bien que todo lo que hemos logrado hasta ahora, ha sido fundamental, y ha pegado mucho en la sociedad, y hay mucha lucha todavía que hacer, y hay muchas cosas que se van a proyectar, y tal vez yo no esté como productor, ya directamente con María, pero sí voy a seguir ahí aportando, con mi conocimiento, con mi profesión, y con todo, yo solo quiero agradecer a toda la gente, que nos ha apoyado, a Sergio y a mí, y un abrazo, un cariño a toda la gente de la Virgen de los Deseos, a Rufo, que me ha enseñado mucho de música, a Emiliana, a Mati, está ahí Ale, a Lenny, a Jo, a Mayra, bueno, son todas, a todas, a todas las compañeras de Mujeres en Busca de Justicia, y, no, todo mi cariño, mi corazón, será hasta una próxima oportunidad, yo diría, y nada, solo gracias a ti María, y a toda la gente, que nos ha apoyado, y, un nuevo camino se viene, y nada, gracias. Tenemos excelentes profesionales en comunicación, no es que no tenemos excelentes profesionales, él es una de esas pruebas, lo que pasa es que muchos de esos profesionales, entran a las grandes empresas de comunicación, y no les dejan crecer, no les dejan proponer, quisiera que me digas, de todo lo que hemos hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado? Uf, ay, no sé, es tanto, una de las cosas que más recuerdo, es que hemos logrado entrar, al palacio legislativo, creo que, creo que ha sido, un, un, el momento en que hemos tenido, un logro más grande, y, donde ya teníamos una pisada tan fuerte, que ya era inevitable, digamos, y gracias también a la diputada Torrio Belero, que nos ha ayudado, a todo ello, creo que esa es una de las cosas que más recuerdo, de acuerdo mucho al inicio de los documentales, empezamos, creo que con Calahuma, o bueno, ya empezamos igual con subsidio, eh, y luego todo lo de este año, fue para arriba, ¿no? Eh, las barricadas, hay tantas que, 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 que se recuerda, eh, a David Choquehuanca, de acuerdo cuando lo hemos grabado, de acuerdo, eh, cuando vino David Castro, y fue, yo lo recuerdo mucho, porque él, él pidió venir, ¿no? él pidió venir, porque tenía la, había pasado una abadicada, con alguien de su partido, que había salido moderadamente bien, y él pidió venir, y luego creo que se sintió mal, porque salió renegando, y bueno, y a todos los, todos los diputados, todas las, eh, senadores y autoridades, que salieron renegando, de los estudios, la mayoría, eh, o tensos, algunos felices, es porque, eh, sí, fue, fue muy interesante, ¿no? y, hay muchas cosas que recordar, verdad, fueron muchos momentos. Bueno, yo de ti, siempre tengo presente, tu creatividad, tu serenidad, él es un hombre, que no pierde la calma, ni aunque estalle la quinta guerra mundial, y entonces, en ese sentido, es un gran complemento, para nuestro trabajo, una persona que está como, él hace de radar, mientras Sergio, sostiene, la cámara, él hace de radar, y se comunica conmigo, con la mirada, y, encontrar eso, no es fácil, una persona tan perspicaz, tan inteligente, y tan comprometida, con la sociedad, porque no es un compromiso, con la María, es un compromiso, con cada uno de los temas, yo te deseo, mucha suerte, mucha, mucha suerte, y claro, que no es una despedida, la casa está abierta para ti, nos vamos a ir a comer, un alzito de fideo, o alguna cosita rica, a la virgen, a compartir una cervecita, porque tenemos, que celebrar, la gente maravillosa, que ha pasado, por Radio Deseo, que se forma, en nuestras universidades, y que tiene derecho, a inventar comunicación, ahora te voy a pedir, que sostengas tú la cámara, y lo vamos, a que Sergio se despida de ti, Sergio, tu despedida, ah bueno, bueno, no es una despedida como tal, pues es mi amigo, de toda la vida, bueno, de la universidad, de toda la vida, y creo que vamos a seguir, viéndonos, no es una despedida, pero si va a ser, este, raro ir a la radio, que yo siempre llegaba, estaba Rufo, estaba Adrián, y era como que, se te va a extrañar, mucho, si, solamente eso, ya, creo que ya, la comida en voy a, se va a ir mejor, si, les cuento, que era un trío perfecto, yo jamás, me he metido en la amistad, entre Adrián, y Sergio, eh, Sergio, y Adrián, se distribuían el trabajo, en base a una relación, de amistad horizontal, donde yo nunca, nunca, ni una vez, me he querido meter, ahora queda todo, en las espaldas de Sergio, que ha aceptado el desafío, de seguir adelante, con esto, que es muy duro, yo voy a tener, que ponerme las pilas, porque la verdad, que con estos dos, compañeros, yo me abandono, un poco, no, no escribo los nombres, ellos hacen todo, toda la producción, ahora, vamos a tener, un compañero menos, pero, mucha suerte, y Sergio, gracias, por quedarte, con Radio Deseo, muchas gracias, pero si a ti también, se te presenta, una oportunidad, de un mejor trabajo, tienes todo el derecho, de tomarlo, no, gracias, yo la verdad, estoy comprometido, la verdad, me gusta, lo que, sé que a Adrián, también le encanta, lo que hacemos, de verdad, la gente dice mucho, que somos pagados, realmente, lo que se logra, en Radio Deseo, realmente, se pone transparente, la gente que nos conoce, a mí y a Adrián, que somos medios de comunicación, en otros colegas, saben que Adrián y yo, somos, que no tenemos, pues, esa mano sucia, que otros tienen, todo ha sido manejado, de forma transparente, no es como piensan, y aunque lo digan, Adrián y yo, sabemos que hemos hecho, un trabajo muy ético, y muy transparente, así que, no nos afecta bastante, y espero que, sí se logre, porque se viene una semana, la próxima muy fuerte, por lo que estábamos planeando, así que, ojalá se logre. Sí María, o sea, antes de irme, porque tal vez, no sé, tal vez no esté en medio, hace mucho tiempo, no pueda decirlo con toda la libertad, como lo puedo decir ahora, solo quiero decir a toda la gente, que nos está escuchando, que está viendo, actualmente la transmisión, y lo está escuchando, por Radio Deseo, que la única manera, en que vamos a poder cambiar, lo que está pasando, en nuestro país, en nuestra sociedad, en todo lo que vivimos actualmente, va a ser luchando, y va a ser, directamente en las calles, no se puede lograr, cosas dentro de un escritorio, no se puede lograr cosas, detrás de una pantalla, y los medios, siempre van a mostrar, de cosas, y cosas mínimas, de la realidad, pero la verdad, es que la gente sabe, cómo está pasando, nuestro país, cómo lo estamos viviendo nosotros, y solo quiero decir a la gente, que si tiene algo que decir, que lo diga, hay tecnología, hay celulares, si tiene una protesta, hágala, porque así se va a cambiar, lo que tenemos, así vamos a cambiar, nuestra propia situación, y bueno, esas palabras, quiero dejar al público, en mi última, salida acá, por Radio Y Deseo, y en este lindo, radio documental, que hemos realizado, en este jueves, 13 de julio, cortamos la transmisión, conmigo este lunes, a las 9 y media, en punto de la mañana,